¿Ustedes han tenido que actuar de oficio o tienen una orden específica de algún juez? No, no, no. Nosotros estamos como seguridad del barrio en virtud de que tenemos que procurar evitar un delito. ¿Por qué la presencia de la infantería de la policía? No, el solo hecho, al solo efecto de procurar que no se ingrese. Pero no es idea nuestra de confrontar con la población. Esto ya ha llegado a un límite. ¿Por qué mi hijo tiene que pasar frío, hambre, vivir como perro, no tiene donde bañarse, donde ir al baño? Mi marido corre peligro de muerte. ¿Por qué dice que corre peligro de muerte? Porque él está enfermo. Tiene una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca. Él tiene que ser trasplantado. No puede lograr su trasplante porque no tiene donde vivir. Si él se trasplanta y vuelve trasplantado, donde vivimos se muere. ¿Por qué? Porque tiene que ser... ¿Ustedes están en el IDUV inscritos? Nosotros estamos en el IDUV inscritos. Tengo un certificado de discapacidad de mi marido. Lo único que viene a hacer es a cuidar mi casa porque estoy adjudicada. Sí. Pero ya cuando empieza la gente con la gente en contra, no lo voy. Ya no va. ¿Cuántos años se lleva esperando? Siete años. Siete años, soy madre soltera con hijos con discapacidad. Así siete años que voy a comprar. Nacida, criada acá, mi hijo también. Supuestamente el año pasado me entregaba a casa de luna, allá en la San Martín y tal. No sé cuál será. Acá tampoco, ¿viste? Porque no tiene numeración ni nada. Pero bueno, ya está. Habrá que seguir esperando y bueno, ya está. ¿Crees que esto tiene que ver con la época política? ¿O estamos hablando de las elecciones? Yo creo que, mira, este ambiente. Y sí, porque ¿para qué hicieron el viernes todo de escondida? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Para esto, ¿entendés? ¿Para qué pase esto? Obvio, obvio. Se tiene que ir ya a Peralta y listo. Ya está. Basta. Ya basta. Bueno, nosotros reclamo que se basa en realmente que se ha hecho mal el trabajo de las viviendas, o sea, de las entregas de las viviendas que hay. Sí. Hay gente acá, yo por ejemplo, uno que tengo 40 puntos, tengo 10 años que estoy con la carpeta, presenta la carpeta con la ilusión de, bueno, de tener vivienda. Soy casado, tengo dos hijas, una de tres, una de once. Bueno, tenemos un departamento chiquito, donde alquilo 10 años, en el mismo lugar. Sí. Y bueno, en realidad, eso, estamos esperando eso. Y así la mayoría de las personas estas que están acá, están con la misma situación. Aparte, y bueno, el problema es que se hicieron las entregas de las casas sin haber consultado, sin haber hecho una entrega como corresponde, como es, como se debe hacer.